Mirá esto. Cami, ¿cómo reaccionaste cuando comenzaste a recibir hate porque querían ver a tu pareja con otra persona? ¿A vos cómo te pegó eso? Uy, no te puedes imaginar lo mal que lo gozaba. Pero Mel, no tenés ni puta idea. No, sí tengo idea. Me imagino. No, 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 no. Me moría. Pero, pero ¿sabés por qué? Porque yo había pasado de ser una pareja muy querida. Sí. A de repente yo ser la persona discóndida y yo no la novia. Bueno, que no soy machismo absoluto, ¿entendés? Y normalmente la gente te empezó a odiar a vos hasta que... ¡Odiada! Claro. ¡Odiada! ¿Te decían maldidades? Que me muera de cáncer. Me mataban. No me acuerdo de tanto eso. No, 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 no sabés lo que era. Pero porque bueno, vos no era algo que consumí. Claro. Ey, vos ves en videos en YouTube, ves cosas. Es todo muy nefasto lo que me pasó. O sea, yo ahora con el tiempo y con 30 años lo veo. Y te hacían quedar a vos como la loca, ¿no? Ay, no sabés lo que era, gorda. Pero no entendés, la pasaba muy mal. Yo caneteaba todo siempre. Y yo en ese momento, obviamente a mi pareja se lo decía, minimizaba en lo absoluto todo. Era como, ah, estás exagerando, no, no sé qué. Por supuesto. No te hagas cargo de lo que te dicen. Pero era muy difícil no hacerme cargo de lo que me decían, boluda. Es tremendo. Era difícil no. Hablando de tu vínculo, ¿entendés? No, era tremendo. Y yo también siempre tuve un vínculo re serio con él. Porque conmigo teníamos una pareja de adultos siendo bastante pendejos. Yo igual más grande. Ay, boluda, ustedes se fueron a vivir al toque. ¿Al toque? Toque roque. Es que en los fundos de gira y al toque fue como, digamos, juntos. Ya fue, digamos, claro. Y no, la pasé postal. No, 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 no sabés. Pero las cosas que me decían, tipo. Aparte, voy a decir algo nefasto y bueno. Leí a la vecindad que ya está. Lo fomentaban. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? No me lo hacían fácil ellos tampoco. No, por Dios. ¿Entendés? O sea, yo estaba pasando por todo esto y ellos lo alimentaban. Lo alimentaban, boluda. Claro, no es que, tipo, nada. Bueno, él lo alimentaba. Entonces, como que, claro, le generaba falsas expectativas o verdaderas expectativas a la gente. Sí. Entonces yo quedaba. Entré como una boluda. Sí. Y era la que no lograba que estén juntos. Ok. No, no. La pasé muy mal. Posta, lo tengo, tengo feos recuerdos. Posta. Para mí era verdad. ¿Qué era verdad? ¿Qué era verdad? Es más, nunca me voy a olvidar en un show, de un show de Soy Luna, y que yo estaba mirándolo, me acuerdo como siempre lo ibas. Yo siempre lo entendí, ¿cabas? Pero por... Ah, ya entendí por qué. Por lo de lo que shippeaban a otra pareja. Claro, shippeaban a otra pareja. Ah, ok. ¿Y qué pensaba? No estaba... No, no entendía. Sí, shippeaban. O sea, ellos en la serie eran novios y la gente quería que estén juntos en la vida real. Sí. ¿Entendés? Y lo que digo es que encima... Claro, generó un fanatismo. Sí, sí. No es que, tipo, se apagaba la cámara, tipo, y estaba en una entrevista y no sé. Sí. Yo nunca tuve un vínculo así... Para mí era verdad que él la buscaba, perdón. Para mí... Pero igual, ¿ves? Es que todo el mundo lo dice. Sí. ¿Sí? Que eso... Hoy, a veces es tóxica. He llegado a ver algún video de ese entonces. Sí. Y yo digo, ah, pero yo era una pelotuda. No. ¿Entendés? Sí. Yo decía, ah, pero... Yo no. Yo no veía esto. Yo no... No, y uno a veces... Disculpame, ¿yo no veía esto? Nadie lo avisaba. Con látimas... Hay veces que... ¿Entendés? Que uno no... No, si no querés ver, no ves. Y también cuando tenés una persona en la que te dice que no, bueno, confiamos. O sea, qué decirte. Sí. Pero bueno, me acuerdo en un show que estábamos ahí, estábamos con Clarita y con... Estábamos Clari y Chachi. No, Chachi no estaba. Clarita, Alba y yo. ¿Alba es la italiana? La española. La española. Y en el medio del show gritan... ¡Bruye el área! Tipo, no es claro. No, no. La cantidad de... Imagínate, la energía pura para mí. Tipo, que griten eso. ¿Y ya estaba al aire el otro? Estábamos en un show de Soy Luna. Y gritan eso. ¡Lloro! Claro. Y yo estaba ahí. Ay, bolada, igual es como... No, hoy no es... Me sacaron un show. O sea, las cosas que me pasaron, bolada. Me sacaron un show, ven. ¿No? Los seguridades. O sea, no, 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 no. O sea, por eso hoy lo veo y digo... Claro, yo con razón estaba tan la desgracia, bolada. Si hoy veo en Twitter, ¿ves? Ni siquiera es como... Que podías transitar eso vos sola. Tenías millones de personas opinando giradas, ¿entendés? Sí, yo me acuerdo que estaba ahí, bolada, y hacían... Llamabas llorando a Facu, tipo... No puedo más, bolada, no sé qué hacer. Me estoy pasando mal. De compañera. Claro. ¿Entendés? Para tuya. ¿Sabes lo que era, bolada? Que vos estás en pareja con alguien y quieren que ese alguien esté con otro. Claro. Era para tuya. Era mía. ¿Entendés? Tremendo. ¡Pero no freguichurro!